Creo que no ha habido ninguna parada de Alfonso a recalcar en ese aspecto, ¿no? Entonces, es cierto que nosotros tenemos que mejorar, pero yo creo que casi un partido en ese aspecto igualado, pero que nosotros hemos dado una situación que creo que… Me voy muy contento por mis chicos, sabiendo y elogiando al rival, porque aquí es muy complicado. Estoy elogiando a Linares, ¿eh? Lo estoy elogiando, ¿no? Es que parece que entiendes otra cosa, ¿no? No, tu expresión corporal parece que es otra cosa. Lo estoy elogiando y le estoy dando gracia. Eso es. Sí, pero no va a salir ninguna… Seguramente no va a salir ninguna de las highlights, seguramente.